La dejamos fermentar, buscamos la temperatura de tratamiento óptima y en todos los tanques que tenemos por ahí detrás hacemos la fermentación y durante ese tiempo se produce una acidificación del producto que es lo que hace que la proteína precipite y forme el yogur, en este caso. Coagula la caseína, la coagulación no es más que la rotura de las proteínas en partes. Una vez tenemos el yogur fermentado, si estamos hablando de un producto alto en proteína entra la tecnología de concentración, es decir, hemos hecho un yogur pero ahora queremos que la cantidad de proteína que tiene sea más alta. Para esa fase de concentración hay dos tecnologías principales que son la separación centrífuga o la filtración. Es decir, yo lo que hago es hacer pasar mi leche a través de un filtro y hay una serie de componentes que pasan y una serie de componentes que se quedan retenidos. Diseñando muy bien cuál es el tipo de membrana que quieres usar, el tipo de poro que dejas pasar, etcétera, etcétera, eres capaz de retener la proteína que has conseguido coagular. Mi yogur, que originalmente es leche fermentada, se queda más concentrado en proteína porque le estoy eliminando parte del agua que no es valorable para el producto que quiero porque quiero un producto efectivamente alto en proteína. Entonces, esto lo que hace es separar los componentes por diferencias de densidad. Con el flujo que introduces, con la velocidad de rotación que aplicas y una serie de parámetros de diseño del propio equipo, consigues concentrar igualmente en proteína el producto, el yogur que tú has fermentado. Y separas un suero que contiene prácticamente agua y algunas componentes que por densidad no son capaces de irse fuera. ¿A nivel de productividad o de cuál es el más efectivo, podemos decir, para extraer la proteína o para concentrarla? ¿Son parejos o el uso de uno u otro depende más que nada de las condiciones de la fábrica, del tipo de tecnología por el que se quiera? Depende mucho efectivamente del tipo de tecnología que quieras usar. Normalmente, digamos que la tecnología mayoritaria es la separación centrífuga porque tiene mucha historia de parte. Es una tecnología muy robusta y, digamos que, económicamente, es muy rentable porque es un equipo muy fijo. La filtración siempre lleva coches asociados de cambios de membranas, limpiezas más complejas, etcétera, etcétera. Pero al final, el de seguir una tecnología u otra, también está muy impactado por el tipo de producto y por el tipo de característica que quieres conseguir. Una filtración te va a dar un producto también más fino, digámoslo así. No estamos encima del producto... Son procesos con mucha seguridad, claro. Con mucha seguridad alimentaria. Al momento en el que la leche entra en la fábrica, ya no la vemos más hasta que la envasamos. Realmente está protegida, está cuidada, está en un entorno con un ambiente estéril para que no se contamine. Todo esto también condiciona el hecho de verlo. El envasado normalmente lo hacemos aquí, es muy manual.